si no puedo darles la clase les voy a tener que enviar el videito del otro curso porque empiezan por rato a hacer demasiado los que recién están ingresando por favor escriba su asistencia y active su cámara ya hablamos de este personaje de este quiteño que después de haber tenido su profesión como periodista, publicista en este caso publicista él decide hacer su sueño realidad ser escritor así que todos tenemos y podemos hacer nuestros sueños realidad vamos a empezar con la lectura lectura de la muerte de un pinto Daniel enciende tu cámara Juan tu cámara María tu cámara ok vamos a empezar Nayel no sé quién me está hablando porque no me levanta la mano por lo menos me levanta la mano ya sí ay ya Juan ahora sí estamos listos vamos a empezar con la lectura vamos a empezar con la lectura allí ya sí te viene Juan ayúdanos con la lectura Nayel los tres primeros párrafos y ahí está un diálogo buenas tardes me escucha buenos días no sé a qué se refiere teniente le contesto casi expresido sí señor Rivas Brown usted es una persona de corazón enorme y sentimientos nobles pero hay algo que jamás podrán soportar ¿por qué empezaste allí la lectura? porque ayer nos quedamos en la página 154 ay así es verdad Nayeli andén todo ser superado por alguien que no tenía un ratito un ratito déjame mover porque después otros se confunden y no van a saber dónde está ya ahora sí déjame ver esto por rato escuchan una guerra y eso es una guerra que tienen al lado ya empezamos ahora sí ser superado por alguien que no tenía la más íntima calidad de calidad pictórica hermana si me escucha sí perfecto me escucha hermana sí perfecto ser superado por alguien que no tenía ni la más ni la más íntima calidad pictórica que la suya sencillamente no podía soportarlo es muy probable que usted haya sido tolerante con sus demás compañeros pintores porque sabían que ellos tenían talento pero ser aventado por alguien aventajado por alguien que pintaba feo y mal era algo que no podía usted concebir nadie de este país pudo ganar la Bienal de Estocolmo nadie ni siquiera usted yo creo que usted se vio motivado te quedaste sin audio motivado para asesinarlo no por haber ganado esa Bienal sino porque una persona como era Cayo no merecía ganar ese honor continúa Janine tres más